Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video introductorio de las herramientas que desde el CIP Colombia utilizamos para el manejo de datos sobre biodiversidad. En este video hablaré de TNRS o el Servicio de Resolución de Nombres Taxonómicos, una herramienta que sirve para realizar una validación taxonómica automática, únicamente de especies vegetales, para detectar posibles errores en los nombres científicos. Para ver cómo realizar la validación taxonómica de especies animales, pueden visitar los videos donde hablo sobre las herramientas Species Matching y Worms. Empecemos. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en nuestro conjunto de datos y en la columna Scientific Name copiamos todos los nombres científicos de plantas a validar con TNRS. Vamos a la página web de TNRS, pegamos los nombres y en esta sección podemos configurar el modo de procesamiento, la clasificación y la fuente. Una vez seleccionamos las configuraciones correspondientes a la información en nuestro conjunto de datos y nuestros nombres científicos a validar, podemos dar clic en Submit. Una vez tengamos la previsualización de los resultados como vemos en pantalla, podemos hacer clic en el botón que dice Match, para que la herramienta muestre el umbral de coincidencia en el valor por defecto que es 0.53. Pero este se puede modificar. Entre más alto sea, es decir, cercano o igual a 1, la coincidencia tendrá que ser más exacta respecto a la fuente. Entre más cercana 0 sea, la coincidencia será menos precisa. Yo lo dejaré en 0.53, que es el valor predeterminado. Por otro lado, las advertencias que vemos como esta señalan inconsistencias del nombre validado. Hay tres tipos de advertencias. La primera es Ambiguous Match, que indica que hay más de un nombre sugerido con el mismo puntaje de coincidencia y estado taxonómico. La segunda, que es Partial Match, indica que el nombre sugerido pertenece a una categoría taxonómica superior a la del nombre original. Y la tercera, como la que vemos acá, dice Better Higher Taxonomic Match Available, que indica que existe otro nombre que tiene mejor coincidencia con la taxonomía superior. Lo que debemos hacer es comparar las columnas de Name Submitted y Name Matched. Por ejemplo, en este caso de Meriana Nobilis, vemos que tiene un puntaje menor a 1, es de 0.98, lo que quiere decir que la coincidencia no es exacta y además tenemos la advertencia de Better Higher Taxonomic Match Available, que nos indica que este nombre científico se debe revisar. Otro aspecto que debemos revisar son estos indicativos de más 1 y más 3. Esto significa que hay 1 en este caso y acá hay otras tres posibles coincidencias encontradas para ese nombre científico. Para revisarlas directamente, solo debemos hacer clic y nos aparecen varias sugerencias. Aquí solo debemos elegir la que nos parezca la más correcta y una vez hagamos eso, damos clic en Close y se actualiza automáticamente. Una vez hayamos revisado todas las alertas, las demás posibles coincidencias y todas las sugerencias que nos da TNRS, podemos descargar el conjunto de datos validado haciendo clic en Download Data. Aquí podemos modificar algunas configuraciones y una vez hagamos eso, damos clic en Download. Y listo, aquí ya tenemos el archivo validado descargado y podemos revisarlo en Excel o en OpenRefine. Para esto recuerden que pueden visitar el video donde hablo de la herramienta OpenRefine. Para una explicación más detallada de cómo validar la taxonomía de especies vegetales en un conjunto de datos utilizando TNRS, pueden visitar el Laboratorio de Validación y Limpieza disponible en el link de la descripción. Muchas gracias.